Buenos días, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos a la audiencia. Bien, Juanjo, ¿te enteraste ya que están denunciados ante la Fiscalía? No, o sea, a mí no me llegó nada. A mí no me identificaron nada. No, o sea, no te enteraste entonces. O sea, nosotros estamos abordando el tema ahora que la Fiscalía está investigando un posible desacato al haber ustedes hecho aquella asamblea la semana pasada porque, en teoría, existe una resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral en el que suspende todo proceso electoral. ¿Qué pensaba de eso? Ahí, por ejemplo, Cristian, yo quisiera aclarar algo a la ciudadanía. Si bien hay una resolución de la justicia electoral, pero yo dije ordenar la suspensión provisoria del proceso electoral y la suspensión de la asamblea general ordinaria aplicada en la fecha 21 de agosto del 2024. Pero el proceso electoral comprende lo que es el calendario electoral y eso corresponde inclusivamente a lo ordinario, a la ordinaria. Y lo que se siente bien es que es justamente la ordinaria. ¿Cómo tenés en altavoz tu teléfono, Juanjo? Porque sale muy mal, si podés poner bien. ¿Juanjo, me escuchas? Sí, ahí yo, ¿qué tal? Ahí mucho mejor. Sí, bueno, como te dijo, Cristian, la resolución que salió de la justicia electoral es que se suspende la asamblea ordinaria y las elecciones que se iban a hacer el 22 de agosto. Nosotros convocamos a una asamblea extraordinaria, cosa que nuestra carta orgánica nos avala. Dada la situación de acefalía. Voy a leer lo que dice la resolución para que la gente entienda, Juanjo, ¿te parece? Sí, sí, por favor. Ordenar la suspensión provisoria del proceso electoral y la suspensión de la asamblea general ordinaria fijada para la fecha 22 de agosto del 2024 interin se sustancie el presente juicio bajo fianza personal del abogado Gustavo Castillo. ¿No son cosas distintas la suspensión del proceso electoral y la suspensión de la asamblea ordinaria, Juanjo? No, 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 son distintos porque el proceso electoral está dentro de lo ordinario. Lo que se suspendió fue todo el proceso electoral porque en su momento se incumplió luego todo lo que es el calendario electoral. Las cosas avanzaron hasta la publicación del padrón provisorio, creo, porque justamente nosotros habíamos denunciado que no se respondieron nuestras tachas y reclamos. ¿Te acuerdas por todo este problema, Cristian, de que yo le he quitado el instituto, agregaron a personas que no estaban? Sí. Justamente por todo ese despelote que ocurrió en su momento, se suspendió todo, ¿verdad? Porque no habían garantías de que sean transparentes las elecciones. Por tanto, la carta orgánica, en su artículo 13, dice bien claro de que todos los mandatos tendrán un tiempo limitado de 12 meses, que no están más prorrogables. Entonces, ¿qué es eso? Que a partir del 11 de agosto del corriente año, ya no hay más autoridades, ya está en total acefalía la federación. Y el estatuto mismo dice que, en ese caso, las atribuciones de una extraordinaria justamente es elegir autoridades en caso de acefalía. Nosotros actuamos con total, dentro de la legalidad, por así decirlo. Juanjo, ¿cómo estás? Buen día, Néstor Castillo te saluda. Ahora, una cuestión que me gustaría dejar en claro. Esta resolución de la justicia electoral es ante la recurrencia de quienes. O sea, ¿responde a una denuncia planteada en su momento por ustedes? ¿Responde a una denuncia del otro equipo o por dónde viene? No, esta denuncia había hecho nuestro movimiento justamente por como ya comenté, ¿verdad? De las irregularidades que se estaban cometiendo en su momento porque no estaban en garantía en lo que serían las elecciones. Así como ya le dije al compañero Cristian ahí, de que todo empezó cuando esta gente empezó a quitar dedocráticamente a los institutos, ¿verdad? O sea, ellos no tienen atribución para hacer eso. E hicieron, agregaron a personas que no estaban en el padrón y por eso nosotros habíamos solicitado la suspensión de ese proceso que es totalmente diferente a lo que nosotros hicimos que es algo extraordinario. Inclusive ellos fueron invitados porque no sé si ustedes se acuerdan que ellos también habían convocado a una extraordinaria en la Casa de la Cultura, creo, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, la problemática fue de que ellos adulteraron el padrón convocaron a una asamblea para tratar ese problema pero para participar en la asamblea se usaba el padrón adulterado. Eso fue, bueno, ahí fue el problema, esa asamblea por eso no se llevó a cabo. Ahora nosotros también convocamos nuestra extraordinaria pero cuando la federación ya estaba ya acéfala cuando ya no tenía autoridades y según nuestra carta... Esta resolución del Tribunal Electoral entonces, podríamos decir que llegó algo extemporáneo, Juan José? Sí, sí, así mismo. Pero por eso nosotros estamos tranquilos, Cristian. O sea, ante la denuncia que ustedes mismos formularon para ser más prácticos... Sí. Y la salida que ustedes encontraron ante esta situación de acefalía fue la de convocar a la asamblea extraordinaria como establece el estatuto de la FU. Totalmente, Cristian. Así mismo, nosotros no cometimos ningún desacato. Otra cosa es si es que la resolución decía que se suspende en todas las asambleas y también le englobaba a la extraordinaria pero dice textualmente es asamblea ordinaria, ¿no? Habla de la extraordinaria. Ahora, Juan, yo soy muy neófito en todo lo que es esto de términos jurídicos, pero yo creo que ahí hay... No sé si llamarle trampita o no, pero hay un juego de palabras que dice suspender todo proceso electoral, dice la primera parte. Sí, pero no se hizo por el proceso electoral. Todos se hizo en la asamblea. No hubo votación en cuarto oscuro. Todo fue a... ¿Cómo se hizo en la asamblea? ¿Mocionas, secundas, manos alzadas, aprueba o no? Bueno. Los resultados de esta elección de la pasada semana, Juanjo, que te tiene a vos como presidente, a Richard como vicepresidente, y a Vicente como secretario general. ¿Esto está en alguna parte disponible? Por ejemplo, ¿el acta de la asamblea está disponible para los afederados? Sí, efectivamente. Eso nosotros tenemos. El secretario creo que tiene el acta. Sí, pero está disponibilizado. O sea, ¿algún afederado quiere acceder al acta y se les da la copia o no? Y se les puede mostrar sin problema. ¿Y por qué no se les puede dar la copia? No, y yo no tengo la copia. O sea, no, no. Yo no tengo... Si yo tuviera tranquilamente la dirección, yo no tengo la... Pero, a ver, Juanjo, esperame un ratito. Yo creo que estás así muy... Ya sé, mala presidente y... No. Vos tenés la obligación, como presidente ahora, de no hacer lo que cuestionaron tanto, de no ser transparente. Y vos no podés decir, no, yo no tengo. Y si tengo, puede ser que le muestre. Me parece una actitud muy soberbia tuya, digo. No, claro, claro. Claro, Cristian, se da a entender así, pero, como te mencioné, se eligió un presidente de la asamblea, se eligió una secretaria de la asamblea. No, yo sé, porque yo estuve allí, yo transmití todo el evento, yo sé todo lo que pasó. Digo nomás, el acta de esa asamblea, ¿está disponible para los afederados quienes desean tener una copia? Sí, está disponible, Cristian, está disponible. ¿Y cuál es el proceso para acceder a esa copia? Y tienen que solicitar por nota. Es el proceso normal. Juanjo, Juanjo, discúlpame, te diga una cosa, vos sos peor que el Libni, será. Esto tiene que ser transparente, y ustedes criticaron tanto la falta de transparencia, y ahora le estás pidiendo que, en vez de exponer el acta para decir, aquí nosotros no tenemos nada que esconder, vos estás pidiendo que alguien pida por nota. ¿Vos sos peor que el Libni será? Claro, Cristian, voy a explicar esa parte, ¿sabes por qué? Si me permitís un ratito. Sí, con mucho gusto. Viste que ellos enviaron una nota, pero justamente la nota, pues ellos iba dirigido al movimiento, y no sé si usted tiene, tiene ese, tiene la convocatoria, donde la convocatoria sale de los presidentes, no sale del movimiento. Ahí pues está el problema, por así decirlo. Pero, Onio, ya fuiste electo presidente, tenés un acta, ¿cuál es el problema para mostrar? Acá está el acta, señores, se puede publicar en redes sociales y todo el acta. ¿Qué es lo que ustedes tienen que ocultar? Y no tenemos nada que ocultar, Cristian, yo voy a, sin nada más, me la voy a publicar. Si yo, por ejemplo, como medio te digo, Juanjo, ¿me puede pasar la copia del acta? Me pasaría por WhatsApp, supongo, ¿verdad? Sí, sí, te voy a pasar. Y lo que digo nomás, ¿por qué los afederados no tienen esa accesibilidad? ¿Por qué tienen que presentar por nota? ¿Por qué no está disponible eso para todos? Digo nomás, Juanjo, ustedes ni un manera más deseado criticaron la falta de transparencia, y la falta de transparencia significa no exhibir documentos, y ustedes están teniendo problemas con la exhibición del acta. ¿Está Juanjo? ¿Se cortó? ¿Nos cortó? ¿Qué pasó? Hay que volver a probar. Sí. No, digo nomás, Juan, porque, ¿eh? Juan, ¿nos escuchás de nuevo? Sí, creo que se cortó la comunicación. Sí, se cortó. No, te decía nomás, Juanjo, hay una cuestión aquí, ustedes llegaron a tener la confianza de sus, de sus colegas universitarios, porque hicieron una denuncia clara y contundente, que es contra la falta de transparencia. Efectivamente. Y entonces, nomás lo que digo, Juanjo, querido, el discurso tiene que ser coherente con las acciones, entonces, ustedes tienen que poner, acá está el acta, acá lleven 20 copias, quieren, acá están las actas. Sí, oye, vamos a hacer eso, yo no tengo drama. Porque hay un drama, porque nadie está accediendo a las actas, nadie más que ustedes tienen el acta. Y hay una queja de eso, y yo creo que es válida la queja, porque ustedes hicieron una campaña a favor de la transparencia. Sí, totalmente, concuerdo contigo, Cristian. Juanjo, ustedes todavía no se les notificó nada de la fiscalía, entonces, hasta ahora. Y a mí particularmente, yo no recibí nada de ninguna notificación. Entiendo. Y Juanjo, ustedes siguen con la agenda que tienen para ir organizando las Olimpiadas, todo eso no está afectado por nada, ¿verdad? No, no, no está afectado. Como te mencioné en aquella entrevista, nosotros ya estábamos ya previendo todo lo que es los juegos, ¿verdad? Inclusive yo, la próxima semana estaría viajando ya a Asunción para conseguir apoyo de la Secretaría Nacional de Deportes. Genial. Bueno, Juanjo, queríamos conocer un poco la opinión que tienen ustedes. Ustedes consideran que no hubo ningún desacato, que ustedes no realizaron ningún proceso electoral. La Asamblea Extraordinaria no estaba suspendida y esa figura es la que ustedes utilizaron. Estoy pasando un poco en limpio lo que me dijiste. Sí, totalmente. Efectivamente así es, Cristian. Y nada, estamos acá siempre a disposición para aclarar cualquier duda. Bueno, te agradezco mucho, Juanjo. Éxito siempre. Gracias, Cristian, igualmente. Juanjo Cañete, presidente de la Fútbol.